Tengo tu baño, no se puede faltar, ni palmada Oye miradito lindo, conmigo nadie se mete Oye miradito lindo, conmigo nadie se mete Tengo tu baño sabroso, tengo tu baño sabroso Tengo tu baño que no se puede aguantar Tengo tu baño, no se puede aguantar Tengo tu baño, no se puede aguantar Vaya, lo que tengo es pobre salsa Para los que les gusta la salsa, consentimiento Tengo tu baño, no se puede aguantar Tengo tu baño, no se puede aguantar Música Música